Música Porque hay tantos mongolos y tantos hulais Se creen guay, les hace falta un tortón Un galletón, entro el caretón De cartón, tenga ya puto escoballa Dejarse de raya, comerse una buena papaya O faltan agallas, algunas putas Tandes gitanas siendo unas payas Que me coman la polla, la mierda La mayoría son una cerda, mi nombre recuerda Habla de seitan, perraca Una frase mía es una estaca en el peso Cagándome en tus muertos, me quedo satisfecho Mamarracho, con sangre muy borracho Fría, como el gaspacho Tienes medio cerebro, encima lo tienen hecho caso Es lo que tienes, meterte conmigo no te conviene Hardcore puro, vampiro oscuro Me río de la muerte, es lo único seguro Yo vengo de otra época, donde no había tanto madafoca Sigue nifrando coca, a ver si la palma Yo lo celebraré, tocando las palmas Hologramas sin alma, aquí termino Solo a portaparta de mi camino Maldito cretino Un saludo al morfino Un lío en la cabeza y poco tiempo pa' pensar Encerrado entre paredes a punto de explotar Cuando no hay nada más que ganas de matar Mi mente es un desastre imposible de ordenar 24-7, tentado por Satan Dice ser mi amigo que me quiere ayudar Fumo un cigarrito y ya me logro controlar Conozco bien la línea entre lo falso y lo real Ataque de psicosis, prohibido pasar Fuera de mi cabeza que te parto a la mitad Te espero un par de horas pa' poderme relajar Relacionarme con humanos siempre me han salido mal Maricón, que eres del montón Sal para la calle, pura televisión Nosotros el hardcore Esto es tan real que causa incomodidad Sal para la calle, pura televisión